¿Saca la melodía usted? ¿Van a captar el cuate? No solo como una raspadita Usted solo va a dar una rascadita nada más Solo para ver como le hace los dedos Como que es el dedo? ¡Ponga el dedo! ¡Ay está! Ok, ok, ok A ver como le hace ¡Facilita! ¿Termina? ¿Termina fácil? ¿Termina fácil? ¡Sí! ¡Puesto! ¡Duelen los dedos! ¿Duelen los dedos? ¿Duelen los dedos o no? ¡Duelen! ¿Cómo tienen los dedos igual que Don Andrés? Hay que apretar para que suelte el sonido Si no apretes no suelte el sonido No hay sonido No hay sonido Pero como yo le preguntaba a Don Andrés ¿Eso depende? ¿Apretar más duro depende de la guitarra O depende del sonido? Por ejemplo O sea que si la guitarra es de más calidad ¿Es menos fuerte la presión? Porque aquí Por eso está esto Cuéntame esto Si los muchachos cantaran En esto Ya por acá Ya suelto más sonido Más calidad Suelto más Y si toco más abajo Y igual Tira más 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 El sonido y la guitarra ya cambian ¿Cambia? Pero como están cantando bajo Este es para cantar algo Están cantando bajo Están cantando bajo y ahí normal va? sí normal, ahí están tocando cuantos años llevan la música? de la guitarra más que todo? yo aprendí a tocar desde 14 años o sea que ya tienen sus tiempos tienen sus dos años ya de tocar te oyes diferente? hay un buen amigo a ver como suena hay un buen amigo con los tres y verde como es el que también le sabe vamos a ver el verde que le sabe a ver como le hacemos va a cantar quien sabe tocar aquí? casi nadie yo? si le puede tocar yo la puedo tocar no pero de verdad no así hay un buen amigo vamos a ver pues hay un buen amigo mi amado Salvador todo todo sabe lo que no ha hecho para mí allá no me he perdido mi niño me carló me estábó y hoy me encuentra más bien El pecado, el pecado Me van a desatar No me tentar conmigo hasta el fin El consuelo en mi tristeza Te quito a toda paz Tres cosas que lo han hecho para mí Jesús jamás me falta Jamás me dejará Y en su cuenta y por el oso protector Y en su casa de mi padre Nación y lunipán Un creyente fiel con él ha demorado La gracia de gloria Ningún pesante en él Por el pecho de su roso siempre hay Somos los santos del enemigo Los osos canales Tres cosas que hizo ha hecho para mí Tres cosas que hizo ha hecho para mí Número Y hay que hacer la voz al sonido de la canción. ¿Midios son los libios? ¿Se desafinó? Se desafina, como a ver, cuando acuerda están nuevos. No ha llegado todavía en el fondo. No ha llegado todavía. No ha llegado todavía en el fondo. Cuando va yo en tinieblas, perdido en la maldad. Busqué muchas maneras de cambiar mi vida. Buscando a Dios en muertos, hechos de forma de hombre. Nunca, nunca pude hallar la solución. Mi Dios son mis dios. Mi Dios pudo cambiar mi ser. Cuando vi su palabra dentro de mi corazón. Ahora soy feliz. Mi Dios son mis dios. Mi Dios pudo cambiar mi ser. 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 Con las coletas. Mi Dios pudo cambiar mi ser. Mi Dios pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón, y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entró en mi corazón, y ahora soy feliz Amén Aplausos Está bonito todo Amén Estamos en el nombre de Dios y vamos a ir cantando Vamos a seguir escuchando y cantando también ¿Pero sabes? Más o menos No, 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 no No, 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 no Apenas No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Amar la monía, tenemos su amor, solo ahí, en las ares forma su concierto, alzando a su voz. Amar la monía, tenemos su amor, solo ahí, en las ares forma su concierto, alzando a su voz. Amar la monía, tenemos su amor, solo ahí, en las ares forma su concierto, alzando a su voz. Amar la monía, tenemos su amor, solo ahí, en las ares forma su concierto, alzando a su voz. Amar la monía, tenemos su amor. 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 Vamos a estar del último, ya. Vamos a estar del último. Antes que nos caiga la lluvia. Bueno pues, la última alabanza ahí, la última cantada. Apreciendo a usted, por lo que es cierto. Ah, sí, es cierto. Entonces, me tiene que agradecer, por tomar en cuenta, por estar acá. Entonces, le digo, me darles a avisar pues que para el día de hoy tendrían que estar aquí. Es cierto. Entonces, le comenté a mi hermano, no me negó, me dijeron que estaba bueno. Aquí estamos. Y le volví al hermano también. Es igual. El nombre, pues yo soy el que acompaño, me encanta. Y me llamo Andrés Morente. Andrés Morente. Es el quinteador. Y él se llama... Carlos Roberto. No se lo va a hablar. Presente sea el público. Carlos Roberto Huartes. Ahí está. Carlos Roberto Huartes. Hermano Carlos, aquí, grave. El líder. El otro acompañamiento. Ah, el otro acompañamiento. Falta otro requintero, ah. Sí, pero no estaba trabajando. No me dijeron que no tenía tiempo. No podía, ah. Que se entiende, ah. Entonces yo tuve que buscar otra. Sí, pues. Así que gracias por esta invitación, por estar aquí con ustedes. Y yo sé que todos quedan contentos. La familia, ah. Sí. Los problemas es que estén contentos de la cocina. Un cumpleaños, una acción de gracias. Para... Estamos para... Disponible ahí para siempre, para estar allá. Ajá. Ah, bueno. Por la invitación. Una despertada. ¿También? Todo eso. Ah, ya está. Una tralazón de cuete a las dos de la mañana. Va a cantar el sueño. Con que haga chocolate, ahí está. Sí, vamos. Vamos a cantar el último canto, que es este... ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y Jesús viene pronto a las nubes. No, no. Se va a uno en las... No se nos ríe. 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 de pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida al instante ella siente que su rey como la esposa de Cristo escogida y en las nubes cantando y los ejércitos del cielo escuchando tal trama de los que están esperando para escuchar más de cerca su canto cuando estés en la puerta del cielo bienvenida te dará el padre eterno ella verá con la cara y sin menos el rostro santo de su padre bueno en las nubes en las nubes cantando y los ejércitos del cielo escuchando saldrán a ver los que están esperando para escuchar más de cerca su canto el rostro santo del cielo y el rostro santo que sea el rostro santo gracias por el tiempo y gracias por todo por esta invitación y le agradezco mucho muchas gracias por venir también a los tres y a todos los que están por aquí doña rufina eso mero lo importante es que doña rufina se la pasó bien y pues como ella dijo tal vez pensó que íbamos a traer música mundana pero no porque no lo sabemos de que ella es cristiana entonces le trajimos la música aquí las alabanzas que ella si ella está asistiendo a la iglesia entonces por eso la donde más que todo va como ella asiste una iglesia lo más indicado va son alabanza entonces y muchas gracias y nos vemos adiós